No sé si no te has dado cuenta, Cerdo Velo, pero la mujer en esta época tiene mucho que decir. Además, incluso llevan pantalones. Eso debe de ser brujería. ¿Brujería? Anda, déjame que tú no te enteras de nada. Voy a contarte otra historia. Perdón. La verdad es que ojalá hubiéramos nacido un par de milenios después, pero... Un par de milenios. Las cosas han cambiado mucho, las mujeres ahora. Seguro que el alcalde es un modernito de esos. Ay, 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 madre mía. Mira, Cerdo Velo, déjame que cuente yo la historia que no tienes, perdón de Dios. A ver, hace muchos siglos, pero creemos que es muy importante que sepan exactamente cómo transcurrieron aquello hecho. Fue una época en la que todo cambió. Fue una era de arduas negociaciones. Primero con los cartagineses, luego con los romanos. Y fui yo, Cerdo Velo, quien tomó la difícil decisión de... ¿Que tú tomaste la decisión? La decisión la tomé yo. Al final yo tuve que coger las riendas y tomar la decisión... Pero a ver, Neitín, ¿quieres callarte? Estamos hablando de los mayores. Mi hermana siempre fue una rebelde. Disculpadla. Vamos a ver. Yo tomé la gran decisión de Cástulo. La decisión la tomé yo. Y les voy a contar lo que pasó. Las cartaginas se llegaron... Perdón, perdón, perdón. Esto no lo tenéis que contar en el teatro el día 23 y 24, ¿de acuerdo? ¿En el teatro? ¿Día 23 y 24? ¿De este mes? Sí, de este mes. ¿Ha vuelto el teatro a Cástulo, hermano, con lo que me gustaba? Interesante. Está bien. Pues allí nos veremos el día 23 y... Y 24. Y 24. Recordad, en la tercera fiesta ibero-romana de Linares, del 23 al 26 de junio. Espero que no faltéis. No os querréis perder parte de vuestra historia, ¿verdad? Será un honor para nuestro pueblo y para el pueblo romano. Muchas gracias. Te doy la palabra. Gracias.